En el Cadillal, agradecidos con la Fundación Cuidarte, que es la que en realidad ha promocionado y organizado esta actividad. Y lo hacemos en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad y sus familias que han venido hoy a nadar acá, nos han dado un ejemplo, un ejemplo del tipo de sociedad que queremos, una sociedad donde estemos todos incluidos, donde todos podamos aportar, ser parte. Hoy nadaron personas con y sin discapacidad, hubo mucha gente que acompañó, que cuidó desde la policía, desde gente de salud, gente que estuvo con los calles, profesores de natación, que son profesores de estos chicos o no, y nadadores con y sin discapacidad, dándonos un ejemplo del tipo de Tucumán que queremos. Una linda experiencia, la primera vez que lo hago, así que muy contenta, y bueno, gracias a mi familia y a toda la gente que me apoyó este día. Con orgullo, con alegría, y que sepan que nosotros podemos, y que no hay que darnos por vencidos, ni victimizarnos, ni nada. Esta actividad hubiera sido imposible sin la colaboración del Ministerio del Servicio Social, de la Fundación Cuidarte, que apoyaron un 100% de esta actividad, y bueno, y son también los impulsores para que hoy se pueda realizar. La inclusión, la verdadera inclusión, se ve acá, y que se tomen decisiones de parte de las fundaciones o de parte del Ministerio, como una política de Estado y el acompañamiento a las personas con discapacidad, es lo que necesitamos para crecer y para hacer una mejor sociedad. Son actividades donde la gente que de verdad quiere sumarse y quiere colaborar, encuentra un espacio. Personas con discapacidad, sin discapacidad, adolescentes, jóvenes, mayores, la verdad que es un verdadero modelo de inclusión. Y en este año hemos sido superados nuestras propias expectativas respecto de la convocatoria. Muchísima gente entendió el concepto de inclusión, se acercó a este hermoso dique y todos sentimos que hemos ganado.